Buenas noches, Lunes Deportivo, aquí en T13 Noticias, por cortesía de Vital Fuerte Víbile. Bueno, el tema del fin de semana y el tema del día ha sido la participación del equipo nacional de marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Moscú, Rusia. Bueno, nos hizo vibrar durante casi una hora, Eric Barrondo, o más de una hora, porque hizo soñar a todo un pueblo con una medalla en un campeonato mundial. Vamos a compartir imágenes de momentos trascendentales en la competencia. Lamentablemente no tuvo un final feliz para el deporte guatemalteco, pero sí hay que destacar la calidad del marchista guatemalteco que está a un nivel mundial. Esos son momentos cuando salía la competencia del Estadio Luzniki, después cuando pasa a encabezar en el grupo puntero Eric Barrondo junto al chino y también junto al ruso Ivanov, que fue finalmente el que se quedó con la medalla de oro. Y lamentablemente después vienen las amonestaciones para el marchista guatemalteco que estuvo un buen tramo de la competencia al ritmo del ganador. Aquí es donde el ruso comienza a atacar y donde Eric Barrondo recibe su segunda amonestación. Recibió dos amonestaciones por flotar y una más por flexionar la rodilla. Ahí ya llevaba dos y este es el momento en que pasan en la contrameta y donde es observado detenidamente por los jueces y posteriormente cuando cierra la circunvalación viene este momento lamentable. Hoy Eric Barrondo, ya con la cabeza más fría, habló con T13 Noticias desde Moscú y esto fue lo que dijo. ¿Qué es lo que hiciste? Estaba emocionando al ver la prueba, se nos faltaban pocos kilómetros y una remontada importante, ¿verdad? Era parte de la estrategia, también supongo guardar hasta lo último para empezar a remontar. De hecho no, yo soy profesor de un atleta que va a salir de atrás para adelante, se va a mantener el grupo pero va a salir de atrás para adelante. Vamos a echar aquí y yo, es mi forma de caminar. Especialmente no en lo último cuando descalpiquen, ya faltando un poquito para llegar a la meta. Especialmente luchando, es lo único que... ¿Qué viene ahora para Eric? Mucha gente se pregunta. No, mira, por la venta lo único que puedo decir es de que hay una etapa de descanso, ¿no? Y descansar un poco, mojarme en la cabeza de esa descalificación. O sea, regresar a trabajar con más ganas. Y seguramente tendré competencias en las que le podré dar a Guatemala y devorcerle las alegrías. Pero no cabe duda que se ha ganado el respeto y la admiración de todos los guatemaltecos y también de muchas personas en el mundo. Eric Barrondo con esa determinación, con esa decisión que tiene de ir a buscar en cada una de sus competencias los primeros lugares. Vale la pena aclarar que en la marcha se reciben dos paletas amarillas que significan amonestación. Y la última paleta es la roja y solamente un juez, el que vieron ustedes allí portando el listón rojo, es el único que está autorizado para realizar la descalificación como tristemente sucedió para el marchista guatemalteco. Hay que destacar también lo que hizo Jaime Daniel Kiyuch terminando en el puesto 13 de esta competición. Bueno, vamos a irnos ahora al lado familiar. Lo que vivió la familia Eric Barrondo allá en Alta Verapaz, estas son imágenes de cómo siguieron la transmisión de la televisión guatemalteca desde muy temprano ayer domingo. Y pues sufrieron, no solo gozaron cuando vieron a su hijo o a su hermano, como el caso que estamos viendo ahora, sino después también sufrieron con la descalificación del guatemalteco. Y también ya Eric Barrondo nos ha aclarado ahí en la entrevista que no competirá en los 50 kilómetros programados para mañana. Escuchemos ahora el punto de vista de una madre después de esa participación de Barrondo. Panamericana y la olímpica y esperaba a él con toda ansiedad, dijo, porque eran sus sueños de él. Cuando se fue, él me dijo, mire mamá, ganando la medalla mundial, termino con mis sueños que le he prometido a Guatemala y a Dios también. Pero, como le dije, yo Dios sabe, mi hijo, si te la regala o no. Pero ahora sí ya me di cuenta yo que no es que él no trabaje duro, no es que Dios no los haya echado a sus bendiciones, que fueron, dijo, cuestiones de los jueces. Bueno, y preguntaba aquí nuestra compañera Corina Ardón, y seguramente muchos ahí en casa tienen esa duda, ¿por qué no va a competir en los 50 kilómetros, como lo hizo para los Juegos Olímpicos, que participó en las dos pruebas? Hay 48 horas apenas de recuperación, y para un nivel tan exigente, pues es muy poco para un atleta, y no vale la pena exponerse de esa manera. Eso es para aclarar la duda, el por qué no participará Eric Barrondo. Bueno, en esta época todos nos volvemos expertos en marcha, ¿verdad? Unos dicen que iba flotando, otros que no, otros que todos iban flotando, en fin. Pero vamos a escuchar la opinión calificada de un excampeón olímpico y un excampeón mundial, cuatro veces campeón mundial en esta prueba, y también ganador de una medalla de oro en Juegos Olímpicos, en el caso del ecuatoriano Jefferson Pérez. Hoy, T13 Noticias conversó con el ecuatoriano y tiene su análisis sobre la participación de Eric Barrondo y lo que debe mejorar. Lo escuchamos. Yo tuve la ocasión a los 22 años de ser campeón olímpico, y a los 23 años de ser campeón de Copa Mundo. Pero recordemos que Guatemala no es los resultados de hoy. Yo creo que Guatemala es los resultados de una década. Yo recuerdo muchísimo cuando Martínez, Julio Martínez, puso la mejor marca del mundo. Dijeron, ¿cómo es posible? ¿Dónde es Guatemala? ¿Y con quién entrenas? ¿Y qué come? O sea, fue muchísimas preguntas en el mundo. ¿Cómo es así Guatemala, si no tienen montañas de 3.000 y 4.000 de altura? Entonces, ya es una década de trabajo que ha ido esforzándose. Ahora sí pienso que es la oportunidad gigantesca de las autoridades nacionales y de los organismos deportivos que prepararán un proyecto. No esperemos a que pase 10 años para que salga otra generación de marxistas de Guatemala. Ya se ha demostrado, señores. Ya se ha visto que hay gran talento en Guatemala. Y pienso que hay algunas cosas que aún se pueden mejorar. Es decir, yo no me imagino a un deportista, y lo siento hablar en tercera persona, Jefferson Pérez, peleando un campeonato del mundo y ser descalificado. O sea, nunca fue descalificado. Nunca, pero eso implicó invertir cerca de 25.000 dólares en desarrollar un software para análisis biomecánico, en contratar a un ingeniero biomecánico que costaba alrededor de sus honorarios profesionales cerca de 30, 40.000 dólares al año. Entonces, ¿para qué? Para que nunca sea descalificado. Y después de eso se buscó gente que se elice en la musculación, que es un trabajo fuerte. Entonces, pienso que Erick puede mejorar. Los errores que él tiene, reitero, son mejorables. En los últimos cinco kilómetros hubo cambios de velocidad. Cuando hubo los cambios de velocidad, Erick tiene una limitante de velocidad, igual que todos los marchistas del mundo. Pero la limitante de Erick es una velocidad un poquito más corta. Es decir, la velocidad de lo que pude observar, lógicamente, debería ser análisis biomecánico. Pero lo que pude observar, parece que Erick tiene una límite de velocidad de 15.3 kilómetros por hora. O sea, el momento que Erick supera esa velocidad, al parecer, tiende a una afrontación más evidente. Entonces, hay que armar una estrategia diferente. O sea, si Erick, como acaban los señores, no tuviera corazón, no tuviera coraje para pelear, nadie preocupe. Erick, oye, no es valiente. Pero él lo tiene. Y las otras cosas son detalles técnicos que tenemos ahora. Pues todo un honor haber conversado hoy con Jefferson Pérez, el campeón olímpico, durante una época donde el marchismo de Latinoamérica era muy afectado también por las decisiones de los jueces. Él ganó la medalla de oro en Atlanta 1996 y también en Beijing la medalla de plata. Una opinión calificada. Nos da ahí el problema y también la solución. Imagínense, tenía un ingeniero biomecánico a cargo de él para ver su técnica, irla mejorando y también le desarrollaron un software específico para ir corrigiendo todos esos inconvenientes. Vale la pena decir que a Jefferson Pérez jamás lo descalificaron de una prueba en campeonato del mundo o en Juegos Olímpicos. Ahí está entonces la solución. Habrá que esperar ahora cómo viene Erick Barrondo y cómo sigue su proceso de preparación porque hay muchas pruebas por delante para el buen marchista guatemalteco y el resto también de todo el equipo. No se olvide que esta noche podrá seguir la transmisión de los 20 kilómetros marcha femenino por Tele11 donde participarán Mayra Herrera y Mirna Ortiz representando a Guatemala. Así que desde las 11 antes a las 10 hay un resumen de la jornada de hoy del atletismo y después tendremos la previa y por supuesto la competencia hasta la medianoche y parte del día siguiente. Ojalá que se pueda dar buenas noticias para el deporte guatemalteco. Muy bien, así cerramos la información de marcha y ahora vamos a cerrar este segmento deportivo repasando rápidamente lo que sucedió ayer en la jornada del fútbol nacional con los tres partidos programados para domingo. Primero en el Estadio Marquesa de la Ensenada con el juego entre el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que en San Marco recibía Municipal la primera anotación recién iniciado el partido. Minuto 3, centro de Mendíbil y el cabezazo del brasileño Israel Silva para él. 1 a 0 y empataría Marco Tulio Ciani en el 31 con este cobro de tiro libre ajustado contra el rincón izquierdo. Y en Cuatepeque se estrenó el equipo de las Serpientes Rojas contra Deportivo Xuchitepeque. Que lamentablemente cayó 0 a 1 contra el cuadro venado con anotación de Jonathan Sandoval en el minuto 43. El gol de la victoria para que Xuchite se mantenga en el liderato de este torneo de apertura. Ha sumado dos victorias hasta el momento. Y Malacateco empató a 1 contra el Deportivo Miquelán. Los visitantes anotaron primero el colombiano Carlos Asprí al 25 y al 47, ya en el segundo tiempo, el uruguayo Adrián Apelaniz para el 1 a 1 definitivo. Bueno, gracias. Ey, espérate mi amor, te hace falta el jugo y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Ah, listo. Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Así que ya sabe, el Terminarte 13 Noticias en el 11, todo el resumen de la jornada de hoy del atletismo y posteriormente toda la previa de la competencia con la participación de Mayra Herrera y Mirna Ortiz. De mi parte, buena noche, pero hay más información luego de la pausa.